www.feyyaz.com ¡Hola Rafa! ¡Me tengo una idea! Me voy a dejar esta bolsa, es que me estoy haciendo pis y me tengo que ir. Me estoy haciendo pis y me tengo que ir. Hasta luego, hasta luego. Te dejo aquí a los niños y es que me tengo que ir. ¡Yo tengo el! Tu coges un libro. ¿Vamos a pasar? Los datos también. A ver los encuentras. ¡Eh! 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 Y ahora vamos a tomar un saludo con la dos manos. Y ahora nos vamos a saludar. Con las dos manos. Y hacemos así. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La mania mía que aquí no llega! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que no llega! ¡Que no llega! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Vamos a hacer una cosa mola! ¿Dónde está la espagola? ¿Ah? Ahí arriba. Miren Rafa, te llamamos por ahí, eh. A la banda un poco esto. ¡La mancha querida! ¡Que aquí no! ¡Que no! Oye, si ves al otro payaso, dile que cuando le vea se va a preparar. Que se prepare, vale.